Despiden a trabajador del área de vectores en la Secretaría Estatal de Salud como represalia por manifestar el retraso en el pago del aguinaldo y prestaciones hace algunas semanas. Sus quejas hacia la jurisdicción sanitaria fue la gota que derramó el vaso asegura el afectado y su propio líder sindical le dio la espalda. Y como recompensa de la dependencia, el dirigente del sindicato ingresó a trabajar a sus dos hijas quienes ahora ya tienen una plaza y que desde tiempo atrás cobraban en la dependencia sin laborar. Mi objetivo de esta huelga de hambre se ha implementado porque he tocado todas las puertas en la Secretaría de Salud. He tenido las pruebas en mi mano de que fue algo ilegal lo que hicieron conmigo. Me despidieron injustificadamente de mi trabajo, pero hay personas ahorita que han ocupado mi puesto. Las personas que han ocupado mi puesto son las hijas del líder Alfredo Briseño Cano. Yo, una se llama Verónica Briseño y la otra Cristina Briseño, quien desde hace varios meses trabaja en la Secretaría de Salud, entre comillas, porque nada más se presenta a firmar nómina. Me despojaron de mi base, me hicieron firmar contratos y actualmente me corren de la Secretaría porque por instrucciones del señor Alfredo Briseño Cano. El ex trabajador inició a partir de ayer por la tarde una huelga de hambre y es el tercero que se encuentra manifestándose por una situación similar, ya que dos profesores de forma independiente también se han manifestado en huelga de hambre desde la semana pasada por un despido injustificado, según reclaman, sin tener respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.